Despertares En la mañana, al levantarse, miró a su alrededor y recordó el pasado. Mientras ella se desvestía, él depositaba sobre la mesa de luz varios dólares. Todos los jueves se repetía la misma escena, durante casi cinco años, hasta que un día no sonó más su teléfono. ¿Y ahora? ¿Cómo alimentaría a su pequeño Nahuel? ¿Cómo pagaría la renta? Su trabajo no le redituaba lo suficiente. Ella y su hijo debían sobrevivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Melina era una joven esbelta, piel blanca, ojos color miel. Su largo cabello cubría la espalda. Tenía una personalidad muy especial. Demasiado sensible, insegura, poco cariñosa y menos aún demostrativa. Era un año muy difícil por el cual transitaba el niño. La falta de dinero, los problemas de salud de su madre. Todas las noches salía de su humilde casa hacia su trabajo. Un trabajo desgastante, humillante, pero un trabajo al fin. Cada día que pasaba estaba peor, más triste, más delgada, más nerviosa, más sola. Cuando llegaba de su trabajo debía preparar el desayuno para Nahuel, darle la medicación a su madre, luego llevarlo al colegio, volver, dormir solo cuatro horas y volver a buscar al niño, preparar el almuerzo, dormir así de rato, unos pocos minutos. Una vida sin brillos, sin metas, un futuro incierto. Una noche de crudo invierno, rumbo a su trabajo, decidió tomar la peor decisión de su vida. Se armó de coraje, cerró los ojos, mientras escuchaba el ruido ensordecedor del tren. Sudaba, era un sudor frío, sus piernas temblaban, todo su cuerpo temblaba y de repente, la nada. El chofer de la locomotora alcanzó a parar unos metros después y nada pudo hacer, únicamente se escuchaban algunas voces, la gente se amontonaba a su alrededor y ella con sus ojos cerrados, su cuerpo tembloroso, enfrentada al vacío mismo, enfrentada al límite claro-oscuro y se desmayó. Cuando abrió los ojos, no había nadie a su alrededor. Se dio cuenta que estaba sola, más sola que nunca. Lloraba sin parar, con una angustia que le partían dos. Le inyectaron un calmante y se durmió. Al otro día, se dio cuenta que ya no podía caminar. Ella sabía perfectamente lo que le pasaba a su cuerpo. La lesión que le dejó el tren fue importante. Salvó su vida, sí, pero de milagro. Y junto con su vida, salvó a la mamá de ese niño que la esperaba. No podía parar de llorar. Le inyectaron otro calmante y se durmió nuevamente. No podía entender por qué la dejaron sola. Nadie fue a verla. Al mes, pudo volver a su hogar, pero no estaba su hijo ni su madre. Apenas la recibió su hermana, que con una mueca de dolor la abrazó y le pudo decir dos palabras. Se fueron. No podía creer lo que estaba escuchando. Nervioso y sin parar de hablar, gritó, gritó, gritó. Cuántas cosas por pensar. Cuántas cosas sin decir. Cuántos cuentos sin contar. Cuántos ratos sin compartir. Cuántos secretos por compartir. Cuántos abrazos. Cuántas sonrisas y cuántas caricias que ya no pueden ser. Lo verdadero, lo importante y lo real se le había escurrido entre los dedos sin darse cuenta. Abrió las ventanas y dejó entrar la luz. Limpió el polvo y sacudió algunos trapos viejos. Sí. Estaba sola.